. Buenísimas tardes, ¿cómo estáis, queridas? Hoy traemos un temazo, la verdad. Estamos acostumbrados a que el odio invada las redes sociales, Twitter, Facebook... Bueno, Facebook no mucho, la verdad. Pero también lo ha invadido en algún momento, pero sí que es verdad que pesa siempre sobre las redes sociales ese estigma, porque existe, evidentemente, pero también hay un pequeño agujero luz y es donde ocurre la magia, la magia del famoso Twitter, haz tu magia, o busco no sé qué cosas y se encuentra, se comparten muchas cosas, se busca un perrito... En fin, hay peña que ha encontrado piso de esta forma, casa o incluso han podido dar con su crush. Así que si es el caso de... Bueno, es el caso de todas las personas que nos acompañan esta tarde, que, precisamente, las redes sociales han sido su catalizador vital en algún punto. ¿Cómo es el conjuro de estas bonitas redes? ¿Qué historias hay detrás de este conjuro? Y, efectivamente, ¿siempre hace su magia o no? Bueno, pues, como bien anticipaba, todas las personitas que están hoy conmigo esta tarde, que me hace mucha ilusión, nos van a contar sus historias. Así que, bueno, pues, vamos con ello. Marta, ¿cómo estás? Lo hacemos un poquito, como siempre, aquí, Freerider. Así que cuenta lo que quieras, luego yo te iré preguntando. En fin, preséntate un poco. Vale, pues, bueno, pues, estoy muy bien. Ah, bueno, lo he preguntado, de hecho, ¿qué tal? Sí, claro. Nada, soy Marta, tengo 26 años, soy de Madrid. Bueno, soy música, hago canciones y también como que me dedico un poco a la industria de la música. Y, nada, estoy aquí porque no he tenido casa durante mucho tiempo y la intenté encontrar por Twitter. Ah, vale. ¿Y la encontraste? Por Twitter, no, pero ahora mismo sí que tengo un techo, así que... Oye, ¿y por qué te costó tanto encontrar casa? O sea, ¿cómo acudías, me entiendo, a portales normales, ¿no?, de estos tipo, pues, Idealistas, no quiero yo hacer aquí mucho spam, pero ¿ibas físicamente, por ejemplo, pillando números por las calles o alguna cosa así o cómo? Lo de los números por las calles no lo hice porque, al final, la mayoría de los anuncios están repetidos. En plan, el típico cartel de Se Alquila, luego buscaba la calle en estas plataformas y estaba también el anuncio en Idealistas, ¿sabes? Y nada, lo que pasa es que sí que iba a ver los pisos presencialmente, pero al ser pisos compartidos, te hacen como una entrevista del copón, bueno, pues que primero vas, luego te hacen tomarte unas cervezas con ellos, luego no sé qué, tienen como a 30 personas más, tienes que ser la persona más simpática. Oye, vaya pedo que se pilla la peña ahí haciendo casting. Sí, y la verdad es que yo muchos días, pues, no me apetece ser la persona más simpática del mundo. Claro, porque tú lo que quieres es un colchón. Eso es. O sea, tú lo que quieres es tu caja de cerillas, tipo de Madrid, en un lugar gentrificado, ya está. O sea, mira, yo lo único que quiero son mis 10 metros cuadrados y que, por favor, me dejen en paz. Y amigos, ya tengo muchos, entonces, bueno, cordial con mis compañeros de piso, si nos llevamos guay, pues guay, pero es que era una parafernalia que era imposible, o sea... Bueno, pero ahí dejaste tu mensaje. Marta, bueno, pues enhorabuena por haber encontrado casa. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí bien, por ahí. Por aquí bien, ¿verdad? Venga, fenomenal. Este noroeste se controla bien. Estamos bien, estamos bien. Pues yo nada, yo soy Fernando, tengo 34 años y he perdido el objeto más valioso de mi vida, que es mi cuaderno, básicamente. ¿Tienes un solo cuaderno? Bueno, voy por etapas vitales. Entonces, desde que tengo 13, 14 años, tengo cuadernos donde dibujo, pongo mis ideas, utilizo de agenda, tal, tal, tal. Entonces, estaba el domingo pasado en una maravillosa cita Tinder en la plaza del Macbeth. ¡Oh! Donde acaban las buenas citas Tinder. Donde acaban, sí, sí, con las latitas de un euro de Estrella Galicia. Y pues me despisté de la tote bag durante dos minutos y desapareció. Y chao tote bag, ¿no? Sí, sí. Se lo llevó un skater boy. Sí, sí. Entonces, bueno, sí que perdí también los cascos, las gafas de sol y eso, pero lo más valioso es el cuaderno, que aparte estaba como a punto de terminarlo, tenía un montón de dibujos originales que quería digitalizar, mil movías de estas. Entonces, bueno, me pateé todas las papeleras del Raval. No hubo suerte, al siguiente puse un tuit, se viralizó, pero no encontró el cuaderno. Bueno, al menos ahí, o sea, poniendo el tuit y viralizándose, ¿tuviste un poquito de esperanza en encontrarlo, o al menos en la humanidad? En la humanidad, sí, un poquito, aunque bueno, también... Vale, le empurrculo a la humanidad. Sí, yo estoy discutido, Fernando. Yo quiero mi... No, y aparte luego, hostia, es que no me acordé, pero al día siguiente recordé que había un documento súper importante ahí. Yo vengo de ganarle un juicio a la fábrica de la tele. ¡Guau! A todo es mentira. Anda. Y ahí estaba el acuerdo de conciliación y hay documentación un poco delicada. Entonces, también... Bueno, pero ya está ganado. Ya está ganado, ya está ganado y ya está cobrado. O sea, que... Ah, está ganado y cobrado. Ah, vale. Oye, pues enhorabuena por haber ganado ese juicio, lo primero. Saluditos a Risto. Saluditos a Risto, eh. Vaya. Arroba Risto. R.M. Fanny, ¿cómo estás, compañera? Hola. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Gran Canaria, desde el otro lado del mar. Bueno, un sitio precioso. ¡Viva Gran Canaria! Hombre, viva. Viva mi hija Gran Canaria. Oye, estuvimos hace poquísimo ahí visitando La Palma. Justo llegamos para echar el último cubo de agua para apagar el Cumbre Vieja. Se necesita, se necesita. Pues nada, Fanny, cuéntanos. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae a este programa? Mi historia es una historia bastante bonita. Bastante interesante porque yo iba en una guagua que nosotros llamamos guagua y a ustedes lo llaman autobús o bus. Sí, la verdad es que no sé a quién se le ocurrió eso porque guagua mola más. Guagua parece como que lo dice un perrito. Bueno, está gracioso. Pues la guagua iba distraída. Entonces, estaba yo en mi mundo y de repente la vi. Como sucede en ese tipo de película bonita, yo no creo en la vamos a la primera vista, pero en ese momento creí. Y la vi y era una chica bastante guapa que estaba frente a mí y no paraba de mirarla. Entonces, yo tenía mis auriculares tranquilitas y cuando la escucho le dice a la amiga oye, qué chica más guapa esa y me señala a mí. Pero claro, ella se creía que no la escuchaba porque yo tenía los auriculares. Y tú fingiste también, Fanny, hiciste como la típica de en plan de I wanna close my eyes pero estaba en silencio. Yo no la estaba mirando pero digo, me está hablando a mí porque la estoy viendo de reojo. Pero claro, ella pensaba que tenía yo música o lo demás, habló alto, pero yo no tenía nada puesto en los auriculares. Entonces, me quedé con ganas de decirle, oye, tú también eres guapa pero en ese momento que piensas, es lo correcto, no lo hago, qué hago, pues en el momento en el que lo estaba pensando se bajó de la guagua. Había una parada y se bajó. Entonces, me quedé dándole vueltas todo el tiempo. Ese día iba de compras y estuve, y la chica, y si no se lo dije, y si nada. Entonces, yo soy una persona muy activa en las redes sociales como Twitter sobre todo y dije, ¿por qué no? Voy a poner un tuit y voy a decir lo que me pasó y si lo encuentro, pues se lo digo. Le digo, oye, tú también eres muy guapa y que pasó lo que tenga que pasar. ¿Qué pasó lo que tenía que pasar? ¿Y qué tenía que pasar, Fanny? Es que nosotros los eufemismos no los entendemos. Pues, al menos decirle a la cara que en principio que era bastante muy guapa y que yo opinaba lo mismo de ella. Puse el tuit y seguí de compras. El móvil no paraba de sonar. Vibrar móvil no paraba, no paraba, no paraba. Digo, ¿qué está pasando? De repente me encuentro con que el tuit en muy poco tiempo se había hecho viral, había servido de inspiración para escritores continuar mi historia, gente buscando... A ver, los escritores también, qué chapas, ¿sabes? Una barbaridad y digo, no me lo puedo creer, me empieza a hablar la gente por WhatsApp, mis compañeras, pero Fanny, ¿cuándo te gustan las chicas? ¿Pero esto qué es? Acabo de ver un tuit viral, ¿qué he pasado? No me lo creía. Pasado unos cinco días, me ha hablado una chica al Instagram y me dice, oye, ¿mi amiga era esta? Efectivamente, esa era la chica. Así que, hubo un final feliz, pero bueno, no acabó de manera romántica como todo el mundo esperó. No, nadie lo espera porque vivimos en el mundo real, Fanny, esto es play. Aquí, aquí somos muy, de que se destruyan al final las cosas un poco, entonces, bueno, o sea, que os visteis, le pudiste decir a la cara, eras muy guapa, pero luego después, os dice... El problema era que era bastante más pequeña que yo, no la aparentaba, ojo, pero me quedo con una muy buena amiga y es bastante guapa. Ah, vale, pues bueno, pues una amiga guapa es siempre más agradable que una amiga fea, no, no, papá, ni... Una amiga interesante. Una amiga interesante, pues ya está, cariño. Oye, pues qué bonita historia, ¿eh? Y cómo le gusta a la gente también fantasear con el amor, o sea, también te digo. No, y había un poquito también de salseo porque, claro, yo estaba descubriendo mi sexualidad y en ese momento se enteró toda mi isla de que no era. Bueno, pues ya, o sea, que fue una salida, fue una salida del armario también interesante. A lo grande, a lo grande, a lo grande. Bueno, pues Fanny, me parece una historia muy bonita. Ahora volveremos a ti para seguir dando audiencia al resto de participantes, Gonzalo. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me presento, ¿no? Sí, claro. Soy postproductor audiovisual desde hace, bueno, muchos años, actualmente trabajo en Publi y, bueno, hace siete meses a través de una amiga me llegó una foto de una persona que estaba en la calle Alcalá en Madrid, soy de Madrid, no lo he dicho, y, bueno, era la historia de Manuel, vamos, la foto de Manuel, un señor que estaba buscando empleo como electricista o, bueno, en su cuartel ponía electricista o lo que fuera. Y, nada, y compartí su foto en mi Instagram. Yo es verdad que, bueno, me hice un poco viral hace unos años porque, bueno, tuve leucemia y conté mi caso de una manera un poco diferente y, digamos, que tenía muchos seguidores que les interesan las cosas, pues, bueno, digamos, sociales o humanas, ¿no? Y, bueno, se hizo súper viral la historia de Manuel, súper, súper viral. Yo lo compartí en Instagram, pero, bueno, trascendió a Twitter y demás y encontró empleo en cosa de 10 minutos. Hostia. A los dos días conocí a otra persona, Elías, que también estaba en la calle Goya, en Madrid y, bueno, probé a ver qué pasaba y, de nuevo, pues, se hizo viral la historia de Elías. Él era ex camarero y, bueno, le ofreció un empleo prácticamente en todas las comunidades autónomas de España. Entonces, ahí fue cuando dije, oye, creo que esto me tiene que superar a mí como persona porque tengo que dejar de dar la chapa a mis colegas con mis cosas y ahí fue cuando decidí crear una cuenta que se llama Un Mismo Equipo porque, bueno, yo he sido scout muchos años y siempre he creído que estamos todos en el mismo equipo. Así que, nada, la verdad es que la cuenta ha sido un éxito. Somos ya más de 45.000 seguidores y hemos ayudado a más de 15 personas a encontrar un empleo, una casa y, bueno, intentar hacerles la vida un poquito más fácil. Gonzalo, qué bonito, por favor. Bueno, yo pensaba que le ibas a llamar Gonzalín por LinkedIn o Gonzaljobs, fíjate. Pero bueno, me ha gustado mucho tu historia y además has dicho una cosa que yo creo que es la clave y es que somos todos interdependientes, efectivamente, y que bueno, que hay gestos que a lo mejor no cuestan nada como puede ser, pues eso, todos hemos compartido un se busca gato en jaca, pues, ¿por qué no hacerlo con temas de empleo? que sobre todo hay mucha gente que a lo mejor lo puede necesitar si tu comunidad tiene en un momento determinado esos intereses, ¿no? Pues muy bien, Gonzalo, qué bonito, cariño. Bueno, continuamos por aquí con Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. Bueno. Eso se decía en mi época, es que yo soy muy vieja, bebé. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Johnny, tengo 41 años, he de decir que su cuenta de Instagram la conozco, la sigo y me gustan mucho sus reels porque son como mini historias muy bien contadas en tres minutos, así que chapo por Gonzalo. Y bueno, pues yo vivía en la calle durante siete años, en la calle con mi perro y mi saco de dormir y hace pues nueve meses decidí abrirme una cuenta de Twitch para hacer streaming y contar mi día a día, mis cosas, mi vida, mis anécdotas y mis historias y bueno, pues a día de hoy he salido a la calle, tengo una casa, todo gracias a Twitch y soy autónomo y... Pero cuéntanos un poco más el nexo de por ejemplo de cómo consigues una casa gracias a Twitch. Bueno, pues te cuento, a ver, yo empecé en abril de este año pasado con Twitch, los números empezaron a ir muy bien. O sea, contabas un poco cuál era tu experiencia ahí en la calle. me cogí al camping gas y me hacía una tortilla en la calle o nos íbamos a hacer la colada o nos dábamos una vuelta, no sé, hacía streaming en la calle, viviendo en la calle y... Y en ese cargador el móvil, es que esto es un poco... Tenía el portero de al lado de la plaza que me lo cargaba por las noches y me lo daba por la mañana. ¿Ah, sí? Sí. Vale, vale, vale. Se tiraba el rollo, aparte para que no me lo robaran las cosas, porque también tenía dos baterías externas, entonces yo lo dejaba todo a las 11, 11 y media y por la mañana cuando tal, le tocaba el timbre y me lo daba. Hostia. Muy majete. Un saludo para Ignacio. Hombre, Ignacio, desde aquí, por favor, claro. Y bueno, pues... No todo el mundo se presta a echar un cable a la calle. mil personas por la calle pues se van a parar cinco, pero se han parado cinco. ¿Sabes? Lo que pasa es que no todo el mundo pues está a eso o a lo mejor coges más afinidad con la gente del barrio, no con la gente que está de paso, pero con la gente del barrio excepcional. La verdad, me han apoyado muchísimo, me han ayudado durante todos estos años, tanto en Filomena como en el confinamiento general. O sea, bastante, bastante buen, mucho apoyo. Me gustaba escuchar esto también un poco, o sea, quiero decir... Sí. Porque creo que tienes una historia interesante. Yo es que conmigo, la verdad, se han portado bastante bien excepto cuatro borrachos por la noche que nos he tenido que pegar a tortazos por el resto todo bien. ¿Sabes? Porque siempre pues gente que viene a increparte o a decirte algo de malas maneras pues también la hay. Pero yo diría que es un 5%, ¿vale? Y bueno, a eso de como septiembre, yo llevaba como seis meses en Twitch, pues ya era mileurista en Twitch y dije, ya soy mileurista, digo, chavales, tenemos un plan. Con el móvil, ¿eh? Sí. Digo, de aquí a cuatro meses me voy de la calle, juntamos cuatro mil pavos, digo, y nos vamos. Pues una cosa, empecé a ir con la otra, llegó el confidencial, luego televisión española, de repente empezó a hacerse como viral en medios tradicionales y pues el 27 de octubre una persona en el canal me tira una donación de 500 euros. Yo me quedo en shock, digo, joder, muchas gracias, tal, no sé qué. Y me habla por el chat, ¿no? De la transmisión me dice, pero ¿cuánto te hace falta para irte ahora mismo a una casa? Digo, pues con esto ya tengo dos mil pagos ahorrados, junto dos mil más o tres mil más y ya voy a buscar. Me dice, si me das una wallet de criptomonedas, te mando ahora mismo lo que te falta, ¿vale? Le di una wallet y automáticamente me mandó cero con veintiún bitcoins que al cambio en el momento eran diez mil euros. Así, yo de repente ahí las emociones se afloran de piel, llorando, dije, pues chavales, pues nos vamos a un hotel, ¿no? Y claro, y nada. Oye, y una cosa, ¿no sabes quién es esa persona? Hemos hablado varias veces por MD, pero hasta ahí. ¿No quiere revelar su identidad? hemos hablado varias veces por MD, por su... ¿Le has dado las gracias? Hombre, como no. Yo que sé que a lo mejor le querías enviar un jamón vegano o alguna cosa. No, la verdad que lo hizo así, él dijo que había empatizado mucho con mi historia, que él pasó por algo parecido y me quiso ayudar. Y bueno, pues a ver, yo ya iba a salir de la calle, pero no tan pronto, ¿vale? Con los ingresos de Twitch, pero bueno, esto lo aceleró todo y me cogí cuatro días de noche de hotel porque venía una semana de lluvias, más Halloween y Madrid, pues la noche y tal y al quinto día a la calle otra vez, porque ahora ya en vez de tener problemas de pobre, tenía problemas de rico. Ahora tengo 14... Claro, ahora tengo 14.000 euros, pero sin contrato y sin nómina, nadie me alquila, ni pagando un año por adelantado. Entonces, bueno, pues otro streamer, Valentí San Juan, un saludo para él también, que me hizo una entrevista como a finales de verano, me contacta y me dice oye, que yo te avalo con mi empresa y bueno, pues 15 días más tarde ya teníamos casa. ¡Guau! ¡Qué interesante, tío! Joder, pues enhorabuena. Muchas gracias. Oye, ha sido hipnótica la historia, ¿eh? Un poco, ¿verdad? Madre mía, Manu, supéralo. Joder, yo me levanto y me voy. Pues yo puse un tuit diciendo, se ha perdido el gato y... Eso es. No, bueno, yo soy Manuel, tengo 30 años, soy de Zamora, pero vivo aquí. Me gusta mucho Zamora, ¿eh? Hombre, ¿cómo no puede gustar Zamora? Y bueno, hace, bueno, trabajo en redes sociales, ¿vale? En el departamento de social media y hace como un mes, pues despidieron a mi padre de su empresa por, bueno, por una bajada en la producción. Y yo como trabajo en Twitter prácticamente todo el día, pues dije, bueno, pues quizás es la hora de usarlo para un beneficio propio. Y vamos, contaba con que tuviera la repercusión media o de mi entorno tal, pero la verdad que se desmadró bastante. Y la verdad que sí, han ido llegando a lo largo de las semanas porque todavía sigue recogiendo interacciones la publicación. ¿Cómo era el tuit? Sí, ¿eh? ¿Cómo era el tuit? Ah, bueno, ahí describía que mi padre había sido despedido, que era de lo que trabaja, que él es pintor y monta vallas de publicidad, que es muy buena persona. Y bueno, lo acompañaba pues con una foto trabajando que de hecho dio problemas. Así, ¿eh? Sí, porque la gente la gente en Twitter da por hecho siempre todo, ¿sabes? Y bueno, pues como en la foto mi padre aparece trabajando en un andamio sin casco y tal, pues mucha gente en vez de venir al tuit a echar una mano decía, pues yo no contrataría a tu padre porque no va con el equipo. Por riesgos laborales, anda, ¿será que ha visto mucha gente esa persona en los andamios? No, yo sobre todo es que a lo mejor el trabajador está trabajando así porque son los medios de los que dispone, ¿sabes? Correcto. Ya sea autónomo o trabajando por cuenta ajena. Entonces, pues bueno, digamos que en ese tuit se concentró un poco lo mejor que tiene la red social y lo malo. Pero bueno, ganó lo malo como en el... No, ganó lo bueno, lo bueno. ¿Qué he dicho? Lo malo. Sí, lo bueno, lo bueno. Como los vídeos de matrimonio, en plan, te quiere casarse con ella y dice, no, ay, sí, perdón. Pues sí, ganó lo bueno por goleada, por suerte. Oye, pues qué guay, enhorabuena. Bueno, qué historias tan brutales y tan al final de la fibra. No sé si esto os hace tener un poco más de esperanza. ¿Pensáis que tiene una utilidad al final las redes sociales para esto? Es como un nuevo tablón de anuncios. Marta, ¿qué piensas? O sea, yo creo que es una herramienta bien usada. Es muy buena, mal usada, es muy mala. Al final, en las redes sociales juegas un poco con el papel del anonimato que permite a la gente contestar un poco mal, como es el caso que te pasó a ti en tu tuit con el caso de tu padre que al final no sabes quién es esa persona, no estás hablando físicamente con ella y te puedes permitir la licencia de ser un poco más rudo, de tener menos tacto o de decir lo que te dé la gana aunque no tengas ni idea de la historia. Pero creo que al final es una herramienta que bien usada pues puedes conseguir muchas cosas buenas. Creo que aún así hay una parte personal, directa, como por ejemplo en mi caso a la hora de buscar piso que vale, la red social me sirve para encontrar ciertas casas pero aún así tengo que pasar una barrera personal, ¿sabes? Entonces, no te da todo el trabajo hecho realmente. Bueno, claro, claro, eso es así. ¿Ha habido algún problema más de hate? Por ejemplo, Fernando, Johnny, ¿habéis recibido hate? A mí me han tirado ahí por el rollo de Barcelona de que en Barcelona roban mucho, no sé cuánto y ya hay las bandiritas de España y luego, bueno, en otros países tú pides un paquete te lo dejan en la calle y nadie te roba en Dinamarca, no sé qué. Es como dejarme en paz, chiquillo. Ya, 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 ya. Ya ves. Fanny, levantabas la mano, te han, has sufrido, ¿qué te han dicho? O sea, y por la misma historia que conté antes, es cierto que la gran, gran mayoría fueron mensajes buenos, mensajes de apoyo, mensajes de ojalá la encuentres, pero sí que hubo un porcentaje mínimo que al final siempre te acaba molestando de cierta manera, que es el que te dice eso te lo inventaste, bueno, recibí mensajes homófobos como era de esperar y mensajes también de odio de haberse lo dicho en persona, qué cobarde fuiste, por qué lo pones por aquí, estás llamando la atención, al final es como que es un mensaje mínimo, pero sí que te acaba afectando un poco y es como qué necesidad de eso, ¿no? Pero es cierto que pesaban muchas más las cosas buenas, por eso siempre defenderé que esas redes sociales como el Twitter tienen su lado bueno. Total. Gonzalo, esto que estaba contando Fanny, ¿tú lo has vivido igual? O sea, ¿has vivido que se te ha hecho una crítica negativa en plan de ay, estás aprovechando, estás intentando victimizar una situación? O sea, digo cosas que yo he leído también en muchas ocasiones cuando alguien se ha prestado a ayudar a otro alguien desinteresadamente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hubo una influencer muy conocida o más bien la hermana de una influencer muy conocida ¿Quién es? Dinos solo las iniciales. Salseo. No, M.P. Buah, ya sé quién es. Ya, lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Pues, por mensajes privados me estuvo llamando Buscafamas y demás. La apropiada. Y ya lo que hizo cogía las historias que yo estaba contando, las recortaba, ponía su grafismo, por así decirlo, su texto encima del mío, lo fusilaba y lo vendía como suyo. Entonces, pues, llegué a ella y le dije, oye, tía, me parece fenomenal que quieras ayudar, pero, joder, no te das cuenta que esto, pues, bueno, he tenido yo la iniciativa o tenemos la iniciativa un grupo de amigos y yo en llevar esto a cabo y está un poco feo que te quieras llevar los aplausos que aquí no buscamos los aplausos de nadie sino cambiar de la vida a alguien. Entonces, pues, bueno, me he tirado un hate tremendo, me bloqueo, bueno, tampoco quiero darle mucho bombo a esto. Yo también he sufrido el bloqueo de M.P. No te preocupes. Yo no sé quién es. No, yo no sé quién es. Esa no. No vamos a darle más bombo, ¿no? Entonces, lo que es la cuenta sí que hemos tenido alguna crítica del tipo es que no compartís la historia de mujeres. Bueno, mira, yo es que compartimos las historias que nos llegan y gracias a Dios o desgraciadamente tan solo un 14% de mujeres se encuentran en situación de calle. Entonces, digamos que nos es muy difícil acceder a ellas o no nos han llegado apenas historias. Pero tenemos historias publicadas de mujeres. Oye, Gonzalo, una cosa, ¿y esto, cómo os organizáis para llevar la red social, para atender a todas las peticiones que os llegan? Bueno, a ver, sinceramente, ahora mismo estamos un poco desbordados. Tenemos más de, en el buzón, tenemos más de 300 solicitudes que se nos ha hecho un poco un cuello de botella estas navidades. Somos dos compañeros, Pablo y Miguel y yo, los que nos ocupamos de la cuenta. Cada uno tenemos nuestros trabajos y esto lo intentamos sacar en el tiempo libre. Entonces, pues, ahora me faltan horas en el día, pero evidentemente cuando uno sabe cuál es el fin de todo esto, pues bueno, saca horas de donde no las hay. Oye, ¿te podríamos, o sea, te ayudaría que desde aquí lo patrocinásemos un poco, los que estamos aquí? Por favor. Bueno, Johnny, yo también le tengo ya fichado desde hace tiempo, me parece un fenómeno. Si nos compartís, ya lo he dicho, un mismo equipo, la verdad es que haríes mucho porque algo que nos hemos dado cuenta en estos dos, tres últimos meses, ya echando la mirada atrás, es que hemos inventado, por así decirlo, el voluntariado de un minuto. Y diréis, ¿qué coño es el voluntariado de un minuto? Pues bueno, tú en el momento en que compartes, nos sigues, o sobre todo, etiquetas a una empresa en una de nuestras publicaciones, porque nosotros contamos a lo mejor de historia de Johnny, decimos, Johnny quiere trabajar como camarero y etiquetamos a grupos hosteleros y la gente, pues lo único que tiene que hacer es etiquetar a esas marcas. O sea, igual que los concursos de etiqueta a tres polegas y te llevas un viaje a París, pues en nuestro caso no te llevas nada, salvo la satisfacción de ayudarle a encontrar un futuro presente a esta persona. Entonces, pues con que compartáis y nos sigáis, hacéis muchísimo. Es bonito eso, ¿eh, Gonzalo? Manu, tú que trabajas en redes sociales, bueno, Gonzalo es un optimista, ¿no? Es una persona con ilusión y que se dedica a ello de una forma efectivamente muy altruista y creo que en positivo, pero, bueno, todo lo que está haciendo él, pues a lo mejor, de pronto, tú que eres un profesional de las redes sociales, se puede dar la vuelta, lo pueden ver como, pues eso, en negativo, estás intentando buscar no sé qué, de pronto puede aparecer una marca, ¿qué supone todo eso? A ver, yo lo que veo en común a todos los que estamos aquí es que hemos contado una historia y en general lo que la gente más agradece es que le cuenten historias, ya sea bien o para ayudar o bien para entretenerse. Y, bueno, habéis hablado de que había reels, ¿no?, de contando estas cosas. Pues al fin y al cabo a la gente le interesa ese contenido porque de verdad ve lo que hay detrás de la foto de una persona. No es lo mismo compartir eso, una foto de alguien que está en una situación de desempleo o que vive en la calle a ver un vídeo de un minuto en el que de verdad ves todo eso. Y con las marcas pasa un poco igual, cada vez pasan más de vender su producto a entretener a la gente con su producto o a darles algo porque ahora la gente ya no... O vincularse. Ya no le vale. Sí, o vincularse. Vincularse a esa emoción. La gente ahora ya no quiere recibir el impacto publicitario, o sea, lo acepta, pero ¿qué me das a cambio de yo tragarme en esta publicidad? Total. ¿Sabes? Jony, yo te quería preguntar, ¿crees que existe también, por ejemplo, luego hay cadenas que salen como virales en plan, pues eso, de, bueno, pues una agresión homófoba, una serie de cosas que la gente empieza a compartir masivamente, Sí, bueno, lo de hace dos días, ¿no? La chica que se lleva no sé cuántas puñaladas en Toledo. Sí, efectivamente. Es un vídeo, jolín, bastante, bastante largo. Bueno, y cada poco hay, bueno, o sea, se expose a gente, de igual forma se ayuda, pues eso, a encontrar casa a una camada de perritos o lo que sea. ¿Crees que hay como un reclamo social en el que la gente ya comparte sin mirar? O sea, o realmente hay una satisfacción, o sea, hay un mensaje un poco más en profundidad dentro de ese compartir, porque eso es lo que... A ver, a ver, yo creo que cada vez la gente, vista la pregunta que has hecho antes de lo de el altavoz de las redes sociales y tal, la gente, porque hasta hace unos años no había una educación en redes sociales, todo el mundo quería ser influencers y saber cómo serlo, ¿no? Y hoy en día creo que lo que dice él, cuando tú cuentas una historia, cuentas algo, la gente se siente identificada y se crean comunidades. Y cuando tú creas una comunidad en torno a un interés o a un fin común, la gente se suma, ¿vale? Pero para denunciar algo, para apoyar a alguien o para lo que sea. Entonces, yo creo que el secreto es crear comunidades. Dentro de eso ya, creo que tú con tu comunidad, como por ejemplo, yo con la mía, lo mismo que ha dicho Gonzalo, es educar a la comunidad, que aunque suene mal, es decirle, chicos, me podéis apoyar de muchas maneras, no solo económica, compartiendo, con un like, un retweet, mandándolo en tus grupos de WhatsApp, si ayuda un montón. Y la gente que a veces se da cuenta de que viendo un anuncio en tu canal o compartiendo tu publicación, ya te están ayudando y cada vez la gente lo sabe más. Entonces, cuando quieren ayudarte, saben que es la manera gratuita de hacerlo y te ayuda un montón porque al final te viraliza. Y la forma genuina. Y por ejemplo, la gente que comparte cosas, o sea, ¿crees que todo el mundo que comparte cosas lo hace por un interés real en ayudar o por resarcir su consciencia y hacer un check? Da igual lo que haga, si ayuda al fin, si al final, si te hace bien, o sea, no sé, tú ves a una persona en la calle, le das cinco pavos, ¿qué se los das? ¿Por sentirte bien o porque le hace falta? Da igual. Si te hace sentirte bien, hazlo. O sea, ¿por qué no? O sea, porque hay que ser egoísta. Uy, te has sentido bien ayudando a una persona. Pues sí, me he sentido bien, ¿qué pasa? Y lo quiero seguir haciendo, ¿qué pasa? Total. ¿Sabes? Sí. Fernando, tú que te dedicas, bueno, pues un poco a la comunicación, ¿crees que todo esto lo podríamos llevar a los medios tradicionales? Lo veo, bueno, creo que la publicidad funciona un poco así. Antes hablabais del tema de contar historias. Yo que soy guionista sé que contar historias en definitiva es trasladar una emoción y creo que también compartimos todos eso, que hemos trasladado de una forma nítida una emoción. A mí me ha flipado el tema de descubrir cómo toda la gente tiene un cuaderno que ama o ha tenido cuadernos y tiene una relación especial con los cuadernos. Te ponía en eso mucho la gente. Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que se ha viralizado por esa movida, básicamente. Entonces, los medios tradicionales también han descubierto esto. La publicidad ahora se basa en eso, en transmitir una emoción, ya no también del producto, sino la emoción y estamos en esa pornografía de la emoción ahora mismo a nivel de medios de comunicación, ¿no? Creo. Hashtag salud mental, sé que... Claro, claro, cualquier cosa es apropiable. Oye, Fanny, que hace mucho que no hablo contigo, ¿qué te parece cuando no sois vosotros los que pedís? O sea, cuando en este caso tú no has pedido la cara de la chica que te has encontrado, sino que te encuentras ese mismo tuit. ¿Lo compartes? Hombre, yo sé cuando me encuentro un tuit así, sí que lo comparto, pero porque sale o porque me ha pasado que cuando pasó con mi historia, yo no me esperaba esta repercusión para nada y me esperaba mucho menos encontrarla, lo hice por entretenimiento, pero es cierto que parecía como que la gente estaba súper entregada, entonces como algo hizo, aunque sea una simple historia de amor de otra persona, entre comillas, pues al menos entretuve y mucha gente me hablaba y me decía ay, es que estoy todo el día viendo el tuit a ver si no encontraste y es lo único que hago en mi casa porque estoy en cuarentena. Entonces era como perfecto. Ya, lucía a piso dejando el tupper en la puerta. Yo sí me meto primero a ver la veracidad o no que pueda haber porque cuando un tuit ya se ha hecho viral, generalmente en los primeros comentarios hay claves sobre el tuit principal y yo hoy mismamente había una chica que publicaba una carta, una foto de una carta firmada y tal con un billete de 50 euros que aparentemente era de un señor que se lo había colado por debajo de la peluquería, ella era peluquera, agradeciéndole que le había hecho el último peinado a su mujer que tenía Alzheimer, había muerto y ahora quiero hablar del porno emocional, ¿vale? Sí, sí, sí. Y como que era la última vez que se había sentido bonita, su mujer había sido gracias a la peluquera. Entonces, claro, una historia muy bonita, pero te metías en los comentarios y el primero que había era de un tío poniendo la carta esa en inglés y se veía que la carta original era la de otra persona que la había hecho en inglés y esta chica había cogido la carta, traducido al español y había hecho la foto para ganar, pues supongo que sus likes y su tal. Que si esa chica dice oye, mira, os cuento esta historia que me he encontrado y tal y eso se viraliza bien, pero ahí estaba fusilando una historia y lo peor no es fusilar una historia, es una historia real, ¿sabes? Y eso hay así. Por eso un poco yo siempre antes de compartir algo que después sea mentira. Es que a mí nunca me ha pasado lo de los vecinos, por ejemplo, dejando mensajes bonitos. A mí solamente me dijeron si dejas la puerta abierta una vez más, Sapa, te vas a enterar. Marta, por ejemplo, en tu caso, tú has utilizado tus redes sociales para pedir algo más, por ejemplo, yo qué sé, consejos para algún viaje, vender algún libro de, no sé, alguna cosa que te sobrase. Sí, bueno, para encontrar trabajo también. A ver, es que yo las redes sociales no las utilizo mucho solo para pedir cosas. Solo para pedir. Parece que sí, ¿no? Lo utilicé para encontrar trabajo porque me despidieron, porque, bueno, porque no estaban cumpliendo las cosas del convenio y yo me metí con ellos y decidieron despedirme porque era más fácil eso que pagarme lo que me debían. Vaya por Dios. Ángate, fíjate. Bueno, no te preocupes que ahora va a ser más difícil. Vicos, contratos indefinidos. Ya, es verdad. Al ser que sea en prácticas, que no. Claro. No, al final encontré trabajo, pero igual no por Twitter y para buscar gente para mi grupo de música porque buscaba músicos y demás. Vale. Eso fue más fácil porque al final vamos a lo mismo. O sea, si se generan comunidades, yo dentro de mi comunidad la gente es más empática con las cosas que yo puedo poner porque tenemos más cosas en común. Si yo busco músicos, me muevo en ese tipo de comunidad virtual y demás, entonces es más fácil que tengan empatía, que me compartan con esos temas porque los entienden más. O sea, a lo mejor yo soy más empática con ciertos temas que con ciertos otros y en el momento en el que si pones un tuit se viraliza, está llegando a gente que no tiene esa empatía contigo necesariamente porque ya te has salido de esa comunidad que te entiende y te respeta, ¿no? Entonces, a mí nunca se me ha hecho súper viral ningún tuit, pero me ha sido más fácil pues encontrar cosas que tienen más que ver con el tipo de vida que yo llevo, que más como un trabajo que es una cosa súper genérica, que yo estaba buscando de lo que fuera, pues de camarera, de dependienta, de lo que sea, ¿no? Que al final también estoy yo buscando y hay mucha más gente que está buscando trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo, que necesitas una presencialidad que te vuelva a acreditar para que te lo den. Sí, pero, o sea, tampoco estás delegando únicamente en Twitter y si no dices, ah, pues mira, fíjate, claro, así van las cosas. Me imagino que es una consecución de acciones, ¿no? Para encontrar. Fanny, tú estabas asintiendo, funciona, o sea, ¿has pedido más cosas tú por Twitter? Realmente, yo no buscaba nada antes de Twitter, gracias por por el entretenimiento, pero es cierto que después, al ver que se podían conseguir cosas, pues sí, después sí. Y sientes que hay una comunidad en Twitter o que tú tienes una pequeña comunidad. Sí, sí, siento un tema de comunidad porque la gente que, en concreto, hablo de Twitter, aunque uso el resto de redes sociales, pero Twitter es la que más me llama la atención y la que más admiro, es que te muestras tal y como eres. Entonces, la gente se une no por la vida que quiere llevar o muestra en redes sociales, sino por cómo es y sus pensamientos. Entonces, se crea como vínculo de personas con misma mentalidad, con mismo gusto. Entonces, ese tipo de grupos unen para hacerse como un apoyo de las mismas cosas. Por lo tanto, me parece que es la red social que más grupo va a ser. A mí esto me resulta un poco agotador también y me lo llevo como a mi terreno de mundo comedia, guión y todo esto, que siento como que es un networking continuo. Tienes que estar todo el rato demostrando lo gracioso que eres, diciendo hola, buscando casito y esa cosa como de que antes solo hacías tomando unas cervezas después de un open o después de yo qué sé. Para que luego te rescaten un tuit del 2014 y vayas a la audiencia. Como le pasó a David... A David Suárez. David Suárez. David Suárez. Bueno, sí, claro. Lo iba a decir yo. Bueno, después hay otros que les han rescatado otros tuits mucho peores y no han ido a la audiencia. Claro, es verdad. Fíjate, Gonzalo. Y de verdad. ¿Tú dirías que eres igual en la vida social de redes y en la vida, bueno, pues real, por así decir? No, claro que no. O sea, a ver, es verdad que yo sí que intento dar un mensaje siempre pues inspiracional y motivador en algunas cosas, pero... Pero a veces estás al coño. Dilo, Gonzalo. Claro, si preguntas a mi novia yo me convierto en un grinch cuando conduzco. O sea, yo me muevo en moto por Madrid y todos los días tengo dos o tres broncas con gente en la madre y me sale por la boca de todo, pero luego es verdad que, pues sí, al final en las redes sociales queremos mostrar nuestra mejor cara y, bueno, pues yo sé que tengo esa cualidad a lo mejor que es la empatía o la generosidad e intento potenciar eso y hacer que el resto de la gente lo sea, pero eso no significa que no pueda yo ser un grinch en mi ratito. Hombre, yo desconfío mucho a la gente que no dice tacos también. No son de fiar. No son de fiar, Johnny. Johnny, ¿tú eres igual en redes y en la vida real, dirías? ¿O te ha ayudado el Twitch a mostrarte más así o asá? No, yo es que en redes sociales solo quiero dar los buenos días y transmitir buena vibra para abrir directo y cagarme en la puta no abro directo. Claro. ¿Sabes? Entiendo que la gente que quiere verme en Twitch cada día cuatro horas de retransmisión o cinco horas quieren pasar un buen rato, entretenerse y hablar de temas, debate, social, lo que sea, ¿vale? Pero si abro ahí diciendo es que me cago en la puta, te quedas solo, tío. Es que me puedes contar tus problemas un día, dos, pero como estés todo el día pam, 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 te quedas solo. Entonces, intento siempre mostrar una cara positiva y una cara buena, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, Gonzalo, que has levantado el dedo, hijo? ¿Te has acordado de algo? No, al hilo de lo que dice Johnny, sí que es verdad que yo tengo clara desde el principio que desde un mismo equipo no podemos contar los casos desde un punto de vista triste y tal, porque al final es lo que dice Johnny, al final la gente dice oye, no me cuentes penas todos los días. Entonces, siempre intentamos contar la historia de cada persona de una manera optimista y con un buen rollo y contando lo bueno que tiene esa persona y no buscando el porno emocional que le dice la lagrimita y al final la gente empatiza por eso porque dice joder, es que podría ser yo el que está en esta situación dramática de estar en la calle o vivir en una infravivienda que dicen ahora. Bueno, aquí es curioso porque hemos reunido al final también a creadores de contenido junto con consumidores y creadores de contenido que también son consumidores. O sea, quiero decir, también la cabeza la empiezas a modular un poco para saber cómo te tienes que comunicar porque también es lo que te gusta consumir, etcétera. Manu, ¿cómo te sientes tú respecto de redes sociales y tu vida? Pues, a ver, yo el problema y bueno, este problema lo tuve de verdad. Yo estoy rodeado de creadores de contenido y de influencers. Mala gente. No, no, yo estoy contentísimo y les doy curro cuando puedo o me dejan más bien. Y claro, yo acababa en mi trabajo, en mi curro de oficina y llegaba a casa o iba a tomar cervezas o salía y estaba con gente que estaban siempre buscando proyectos y tal porque es su pan y al final como que yo notaba que no estaba siendo productivo y digo, me tengo que poner a hacer más cosas después y llegó un momento que me di cuenta de que de lunes a viernes no hacía nada por voluntad propia. Era todo ser productivo, conseguir cosas, hacer crecer la comunidad, no sé qué y hasta y recuerdo que fue un día cruzando un paso de cebra que me paré en medio muy catártico y todo dije no puedo seguir con esta presión autopresión, Y te atropellé un coche. Y dejé de y dejé de hacer nada que no fuera trabajar y Playstation en el sofá. Un tiempo. Después ya me fui metiendo otra vez en la rueda pero fui muy consciente ya de en qué berenjenales me metía. Hiciste un parón de Dulceida. Y por ejemplo yo en mi comunidad yo comparto muchas cosas de la España vaciada y del odio a Carlos Ríos, ¿sabes? Van de la mano. Real hate. Y de ahí pues a la gente le hacía gracia a eso y dije bueno pues voy a crear un personaje con este y salió lo de Rural Man que es como pues como reaccionaría alguien de pueblo a los tiktoks de la gente moderna y es un poco lo que ha tenido éxito por ahí pero no tengo presión ninguna con ello y cuando veo alguno que me hace mucha gracia pues digo vale lo grabo lo subo y si va bien bien y si no no y ya está y creo que a mucha gente hoy en día le pasa eso que tienen una autopresión impuesta de que tienen que ser alguien en redes sociales y es falsísimo ¿sabes? Y es un problema Y le pasa también a la gente que está ya trabajando como creador de contenido que piensa que como se pare dos minutos la rueda le pasa por encima ¿sabes? Y ves a un montón de streamers youtubers gente que está todo el día tal sin parar de hacer horas, horas, horas horas y horas y a veces por parar un poquito y bajar el ritmo no pasa nada ¿sabes? De hecho si te coges un mes de vacaciones la comunidad va a seguir ahí ¿sabes? Absolutamente Ya había un streamer hace poco que elogiaba la soledad y hablaba en positivo de ella y digo no sé si el ejemplo de alguien que está todo el día en el ordenador es bueno para hablar sobre lo que es bueno y no sobre la soledad pero bueno cada uno tiene los ejemplos que seguir claro Pero a lo mejor puede hablar de su pasado porque yo por ejemplo si he estado mucho tiempo aislado con mis pensamientos solo por ejemplo en cuarentena yo cuando estaba en cuarentena en la calle solo me faltaban los zombies era como Will Smith yo el perro y solo me faltaban los zombies La cuarentena para ti era toda la ciudad toda la ciudad para mí estaba ahí a mi puta bola y decía pues nada escuchaba sonidos que no he escuchado en mi vida como por ejemplo el golpe de una bandera en un asti en un palo las alcantarillas por la noche sonidos que no había escuchado en mi vida estando durmiendo en la calle y he tenido un montón de tiempo porque estaba conmigo mismo y tan solo y todos los días me acostaba a las 10 y me levantaba a las 10 y dijo pues que esto se quede así mucho más tiempo estaba yo tan a gusto no me molestaba nadie dormía tan bien y estaba muy a gusto en mi soledad interesante oye Fanny has utilizado ya la última pregunta que vamos ya un poco pasados de tiempo ¿tú it era algo más para encontrar el amor? ya aprovechando pero es verdad que las aventuras vienen solas aunque no las busques es decir surgen porque como decía antes en cuestión de twitter te muestras como tú eres se unen grupos de gustos comunes y al final acabas encontrándolo al final también encontré hasta trabajo y entonces gracias a twitter joder y amistades y amistades y me llevo las mejores amistades que tengo las he conocido por twitter de hecho en Canarias hemos hecho hasta un grupo de gente que nos conocemos desde ahí que son gente que nos interactuamos mucho y hemos quedado hemos hecho fiesta después de la cuarentena entonces ha sido bastante productivo en mi caso no no desde luego bueno y además es que yo creo que lo que estás diciendo hay como muchos club de fans que se han materializado efectivamente pues en algunos conciertos etcétera que se han conocido todos pues por eso por redes sociales en mi opinión y lo que ha dicho mi compañero cuando estuvimos solos en cuarentena las redes sociales nos hicieron no sentirnos tan solos es decir poder comunicarnos poder conocer streamers ver cómo viven la vida las demás personas esas cosas te hacen ser más humanas y ver otras realidades que tal vez con el día a día no lo veíamos tanto bueno también fue el boom de los canales de youtube ¿no? de hacer filmes en casa ¿no? no no total 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 sí pero bueno somos ya seres inminentemente digitalizados desde luego vamos a hacer una pequeña ronda final así pues de alguna reflexión que se nos haya quedado pendiente alguna cosita algún demand que queráis hacer bueno no sé si estamos trabajando ya Marta estamos trabajando ah entonces no queremos lanzar el currículum aquí la verdad es que ahora mismo me gusta mucho mi trabajo ¿te gusta? bueno si me ofrecen algo mejor yo estoy dispuesta pero es que ¿verdad? es que esa mentalidad también la tenemos bastante instaurada no pero estoy muy contenta sí vale sí 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 ¿algún mensaje así que quieras lanzar? bueno fundamentalmente yo creo que lo mejor que tienen las redes sociales es que hay mucha gente que a lo mejor se siente aislada porque no encuentra un hueco dentro de su comunidad real y puede encontrar un hueco dentro de una comunidad virtual o sea yo me acuerdo cuando yo era adolescente como todos los adolescentes me sentía muy incomprendida y me gustaba mucho el underground la música underground ir a conciertos y demás no encontraba la gente en mi pueblo con la que ir y a través de Twitter conocía mucha gente que me hizo sentir que formaba parte de algo y es muy necesario para gente que está en esa situación que no a lo mejor no lo encuentra tan fácil en la vida no digital para que no se sienta tan sola que es muy importante sentirse perteneciente a una comunidad yo creo desde luego aquí siempre abogamos sí a la comunidad sí a la colectividad pero las buenas claro la comunidad de Madrid venga también nos vale Fernando yo estoy ahí un poco en el bucle como Pocholo con la mochila pero con el cuaderno no te preocupes por favor si alguien ve a Totevaj que ponía porque a ver si iba a poner feel like pussy o alguna cosa así no 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 era una Totevaj de La Llama que es una tienda una librería de Barcelona de comedia y el cuaderno que es lo más importante tiene una pegatina del programa al que curro hora veintipico es negro y a cuatro por favor por favor ese cuaderno tiene que aparecer que tiene cosas importantes y bueno aparte de eso un mensaje hacia la colectividad hacia la comunidad o como a ti no te ha funcionado que le den por culo a la gente Fernando nada nada que a tope con las redes a tope con que la gente a tope con que la gente como que vuelque su odio en redes y no lo vuelque en la calle es un poco así mejor bueno mejor que la gente no vuelque nada quédate con tu casa crack sí es verdad pero vivimos en un mundo lleno de odio la gente está muy quemada sale del curro y mejor que eso mejor que pegarle una puñada a alguien en la calle porque pongo un tweet a ver Fernando es que me estás poniendo o sea que decirte es que me estás aquí llevando unas psicopatologías extremas que permíteme ¿sabes? vale bueno efectivamente mejor se o sea con que no seas una persona de mierda desde aquí te queremos decir que es suficiente Fanny yo pues encantada igualmente a tope con los tweets que se hacen virales que se consiguen trabajo casa estas son historias son reales por lo tanto se puede cumplir que la gente lo intente que no tiene nada que perder como en mi caso eso es bonito Fanny es bonito claro que sí y que viva el amor también Fanny granujilla grandes historias que contar exacto exacto pero es verdad que el cora mueve mucho la emoción es así Gonzalo bueno yo lo único que puedo decir es que las redes sociales está genial compartir el postureo lo que comemos bueno yo no me gusta mucho la gente que hace fotos a la comida pero está bien que compartamos donde veraneamos lo que hacemos y demás pero si le dedicásemos un 10% del contenido que compartimos solo un 10% a contar historias reales y de gente que lo está pasando mal fíjate yo todo esto que he creado hubo un germen que se me se me sembró hace mucho tiempo viendo la resistencia llevarme a estar expósito y ahí hicieron como un experimento social de subir a un tío del público era un puretilla de 50 60 años con 100 seguidores y 3 fotos Estel se hizo una foto con él y al día siguiente tenía pues 30.000 40.000 seguidores este señor tenía unas fotos cocinando unos chuletones y le enviaron productos cárnicos y demás a su casa como si fuera un auténtico influencer y ahí fue cuando me di cuenta que la gente que tiene muchos seguidores y que tiene una influencia de verdad tienen una varita mágica y yo lo único que pido es que esa gente que tiene esa varita mágica yo sé que se tienen que ganar la vida con ella pero también que le dediquen un ratito a negocios que estén a punto de cerrar a gente que se vaya a quedar en la calle a gente que le vayan a echar de su casa pues que le dediquen un ratito y que hablen con ellos y sepan sus historias Pues sí muy buen reclamo Gonzalo di que sí Gonzalo Jobs me ha encantado me ha gustado Johnny dime nada dime tú yo que estoy súper contento de mi comunidad y de lo que he conseguido o hemos conseguido entre todos en redes que yo si le dedico como dice Gonzalo un poquito de tiempo a intentar devolver algo de lo que he conseguido porque jolín no me cuesta nada hace poco en navidades hicimos un benéfico para la fundación Lázaro que también pues recoge gente sin hogar en co-living con estudiantes y tal y pues hacer iniciativas de esas sí es mi trabajo vivo de ello y tal pero estoy de acuerdo en eso en que cada vez se va viendo más como las redes sociales son mejor utilizadas porque todo el mundo ha visto que Instagram el postureo la comida yo que sé la moto de agua la moto y tal pero al final eso no es lo real al final la gente se queda y la gente que crece y la gente que tal es la gente que hace las cosas que lo ven más cercano o lo ven más de tú a tú entonces yo creo que por ahí la gente cada vez se va educando más y va sabiendo de cómo manejar las redes sociales y eso si es verdad que yo creo que la gente joven tiene mucha presión social por querer parecerse a sus ídolos cantantes y tal pero creo que se debería educar más en ese aspecto en que lo que ves es un producto es marketing y que no tienes que imitarlo ¿sabes? oye le puedes comprar como quien compraba un CD en los 90 o va a un concierto ¿no? te gusta yo que sé cualquier rapero o lo que sea pero no intentes imitarlo sé tú mismo ¿sabes? y yo creo que es por ahí por donde tiene la labor la gente que comunica o que tiene una red social o que es conocido de hacer ver eso a los demás ¿sabes? Bueno un mensaje muy bonito Manu hijo de verdad siempre te queda aquí el coladero se acaban de cantar we are the world we are the children y tú me dirás bueno yo creo que Twitter que es la red social más de conversación entre la gente creo que la red social en general tiene que ir a terapia ¿sabes? o sea sí que tenemos una sociedad enferma es una realidad sí pero aquí te voy a la aplicación tiene que ser las propias aplicaciones tienen que empezar a darse cuenta de cómo afectan a cómo se relaciona la gente y tomar ciertas medidas y también porque Twitter favorece mucho que te aparezcan tweets de gente que piensa en contra de ti para sembrar discordia y esto es algo objetivo que pasó hasta el logaritmo ¿logaritmo o algoritmo? Algoritmo 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 algo tendrá que ver los algoritmos también entonces la cosa va un poco por ahí también creo que cuando vemos alguien en redes que continuamente está echando mierda seguramente esa persona tenga algún problema y nos podemos acercar a ayudar de una forma que no sea discutiendo y bueno ya para acabar también yo lo he intentado con muchos políticos y no me han contestado les he preguntado expresamente ¿estás bien? y no ¿no? no me ha respondido ninguno que esté bien o mal y a lo mejor me van a responder sí estoy bien pues hay que seguir intentándolo y ya también un poco para acabar yo creo que las redes sociales alejan o sea alejan a la gente que tenemos cerca y acercan a la gente que tenemos lejos entonces yo creo que tenemos que cuidar más a la gente que tenemos cerca porque si de repente se cierra Instagram ¿con qué te quedas? que además está a punto no 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 y TikTok y Twitch hay muchas plataformas no te preocupes o sea hablamos de que por ejemplo el gran apagón claro si hay un apagón ¿serías feliz? yo sí entonces esa es la yo también sería feliz yo de hecho tengo hasta un código con mi comunidad yo lo hemos hablado en Twitch a ver 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 que si no las tuvieras si seguirías siendo feliz feliz así como si sabes que la felicidad es un poco imposible pero bueno me habéis entendido una vida llevable oye poña dime una cosa si Johnny venga que antes que la gente publique cualquier comentario en otro tweet en un comentario hacia otra persona pues que lo piense que mira a ver cómo lo pone porque muchas veces se interpretan mal los mensajes y puede sonar mal o puede sonar hiriente aunque sea con un entre paréntesis no hate vale simplemente para eso para que no se interpretaran porque muchas veces la gente es impulsiva contesta cosas y se generan un odio un resentimiento y unos hilos en redes sociales que la verdad que dan verdadera pena efectivamente efectivamente dan verdadera pena y yo creo que con eso también nos vamos a quedar un poco detrás de los perfiles de redes sociales hay efectivamente usuarios que son pues personitas en la vida real y al final como hashtag seres humanos que somos pues en fin queremos un poquito de amor de love y por qué no pues darle cariño también a nuestras redes sociales aquí en Playz que tenemos en todas las plataformas ya tú sabes y sobre todo pues también quedémonos un poco con el mensaje que han lanzado si puedes echar un cable cariño pues haciendo un compartir haciendo un tal a los creadores de contenido que al final hacen el contenido de forma gratuita para que la gente pues esté entretenida y disfrutona pues estupendo que quieres ayudar a alguien a encontrar un piso un trabajo un workbook o lo que se le haya perdido a Fernando pues venga pues también y bueno pues desde aquí te mandamos mucho amor que encuentres lo que tengas que encontrar y sobre todo bueno pues que veas en busca de la felicidad de Will Smith no es broma esta película es una utopía un poco chunga ejemplo place arroba rtv punto esto te encanta pues no pues ahora es la mejor la mejor película de Will Smith en busca de la felicidad ahí está con su hijo están por ahí con Jaden bueno en fin un besito para Pablo Motos también me ha venido Will Smith a la cabeza y es que tengo como esa distopia en la cabeza pienso en Will Smith y en Pablo Motos a ver siempre en binomio ojalá se lien venga un besito está bien es que la trigo eso 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 ¡Gracias!